Bienvenidos a este espacio en el que habitualmente estamos hablando de innovación, de comercio, de exportación vinculada con el sector agroindustrial. Hace muy pocos días hablábamos de esta, entre comillas, nueva Unión Europea, por ejemplo, en materia energética, con un recambio fundamental. Pero también hablábamos de la importancia que tiene el tema trazabilidad a la hora de colocar alimentos en ese mercado, que es un mercado muy añorado por muchos. Estamos en este momento con Adrián Poletti, él es el titular de una plataforma que es esencial por estos días, a vida cuenta, de las nuevas normativas del viejo continente. Adrián, gracias por estar con nosotros en primera instancia. Hola Karina, ¿qué tal? Gracias por el llamado. Primero que nada quiero que nos cuentes, ¿qué está pasando en este momento en la Unión Europea? Para que después nos expliques por qué es fundamental la plataforma. Bueno, la Unión Europea viene desde hace varios años tratando de hacer una reducción en el uso de agroquímicos y dando de baja a aquellos que eran sospechosos de ser disruptores endócrinos, que es, tendría que haberlo ven un médico más que yo, pero son principios activos que estaban sospechados de tener algún tipo de alteración fisiológica en las personas, una cosa así. Debería hablar esto un médico, pero técnicamente venían haciendo ese tipo de cosas. Eso arranca en el año 2017 en forma muy lenta, pero a partir de la pandemia del COVID-19, donde se empieza a ver efectivamente el real impacto de la actividad humana en el efecto ambiental, todo eso se empieza a acelerar. Previo a la pandemia, en el noviembre, habían sacado lo que se llama el European Union Green Deal, que es un acuerdo determinado por la misma Comisión Europea que lleva a que toda la producción de alimento, sea vegetal o animal, se haga y se realice y se haga llevada a cabo bajo parámetros ambientales sostenibles. ¿Qué es esto? Hablamos de bienestar animal, hablamos de determinada forma de la producción de carne y leche, hablamos también de la producción vegetal en base a utilizar principios activos que no afecten al ambiente, ya sea contaminación de napas o que no afecten a insectos polinizadores. Aparece la pandemia y como en todo órgano, en todo lo que ha ocurrido esta pandemia, ha sido un gran catalizador de absolutamente todo. Todo lo que venía funcionando mal lo rompió y todo lo que venía implementándose bien pero lento lo aceleró. Entonces aceleró la implementación de este Green Deal y él en mayo, más o menos, en mayo, en el 20 de mayo, por ahí, saca una comunicación con un programa que se llama F2F. F2F es la verbiatura de Farm to Fork, que significa de la granja al tenedor. Entonces ahí pone parámetros muy precisos en lo que es producción vegetal, en la cantidad de principios activos que se pueden utilizar, generan un índice, entonces toman ese índice que toma como promedio el uso desde los años 2005 al 2017 y a partir de ahí dicen, teniendo en cuenta este índice, hacia el año 2030 tenemos que usar la mitad de cantidad de principios activos que estamos utilizando hoy. Y encima empiezan a restringir fuertemente aquellos principios activos que son considerados tanto riesgosos, no riesgosos para la salud humana, pero que estaban en estudio, vamos a ponerlo en estos términos, pero que sí generan un problema ambiental a partir de afectar insectos polinizadores como abejas, contaminaciones de agua, contaminaciones de napa. Entonces, a partir de ahí empieza toda una cantidad de problemas para el productor europeo que se ve restringido en el uso de principios activos económicos y que tienen un gran efecto sobre la productividad. En julio sale una comunicación en la que dice que todo aquel que vaya a exportar a Europa tiene que producir bajo los parámetros del farm to fork. ¿Por qué? Para evitar una competencia desleal con el productor europeo. Ahora, esto implica dos cosas. Primero, lo que es la producción tradicional. Ahí hay que empezar a demostrar, por supuesto esto no es inmediato, esto va a ir avanzando en el tiempo, no es que ya termina cerrado, pero hay que ir implementándolo en forma rápida. Vos tenés que demostrar que las cosas que hiciste las hiciste acorde a lo que ellos piden a sus propios productores. Eso como primera medida. Y como segunda medida, van a fortalecer los controles y a generar nuevos protocolos para la importación de productos orgánicos. Eso es un tema importante porque el volumen que hay de exportación de orgánicos, inclusive desde la Argentina, ya pasa a ser relevante. Entonces, va a haber que certificarnos probablemente, no sé si los campos, pero sí mostrar que efectivamente lo que estuviste haciendo es una producción orgánica, mostrar cómo lo hiciste. O sea, es como que empieza a ser todo más trazable en función de dar mejor información en cuanto a la inocuidad alimenticia al consumidor, pero a su vez no generarle al productor europeo condiciones de problemas de competitividad. De hecho, el tema es lo suficientemente importante como para que, por ejemplo, en Brasil, en soja, ya los principales exportadores están empezando a pedirle a los productores que identifiquen los lotes de dónde lo hicieron porque no van a comprar soja que no sea de aquellos que ya hace un tiempo largo están desmontados. O sea, de nuevos desmontes, por ejemplo, compañías como Cargill o Kofco, no van a estar comprando soja. Entonces, es un tema que no solo viene a los cultivos especiales, arranca por ellos, pero sigue sin ningún tipo de duda a los commodities. Por lo cual hay que empezar a adecuarse en un trabajo integral de cómo vamos a ir evolucionando para poder seguir atendiendo un mercado importante como el europeo, fundamentalmente en valor. ¿Y qué aporte puede hacer Act 3 respecto de este tema? Porque estamos hablando ya no de los orgánicos, como bien decías vos solamente, que tienen el hábito, entre comillas, de la certificación, quienes efectivamente son orgánicos, aunque existen muchas otras denominaciones intermedias que no tienen la certificación pertinente. Pero el cultivo tradicional no. ¿Y entonces? Nosotros lo que hacemos es generamos la georreferenciación del lote con la introducción del cultivo y el híbrido o variedad que se está sembrando y a partir de ahí se le empiezan a cargar todas las aplicaciones de fitosanitarios que se le realizan. El programa El Espíritu, el programa no es generar un control sobre un determinado proceso, sino que toda la cadena esté enterada de lo que está ocurriendo en la producción. Ejemplo, suponte que hoy vos tengas un trigo en el norte de Córdoba o una cosa así y tenés un ataque de langostas como lo que ha ocurrido. El agrónomo que está a cargo de eso no puede dejar que las langostas le barran el trigo, lo tiene que tratar de alguna manera. Muy bien. La idea de las tres es, vos trataste esta mercadería con este principio activo, bueno, esa mercadería tiene que ser segregada y toda la cadena, comprador, molinero, lo que sea, tiene que saber que vos tuviste que tratar esa mercadería con determinado principio activo para salvaguardar tu producción y realizar los análisis correspondientes para que la mercadería esté en condiciones de no tener ningún tipo de riesgo. Entonces, la plataforma lo que hace es cargar las aplicaciones que se hacen, se carga por marca y por dosis, el programa te devuelve alarmas, o sea, te va avisándote de potenciales riesgos en función de que el cultivo está siendo producido. Una vez que el cultivo ya está a punto de ser cosechado, se procede a lo que le llamamos agrupamiento o segregación. El programa puede segregar por variedad, teniendo en cuenta eso como parámetro, digamos, de calidad, digamos, de una determinada mercadería. Supongamos un girasol alto oleico, o un maiflint, o una soja no GMO, o una soja que tenga alta proteína en cuanto aparezcan, o en cultivos especiales, alguna característica determinada. Y por tratamiento fitosanitario recibido. Entonces, de esa manera, vos podés agrupar diferentes lotes de diferentes productores en una planta de procesamiento o acopio, de forma toda coordinada, entonces no perdés la identidad de la mercadería. Sí perdés, por supuesto, la individualidad, pero no perdés la identidad. Vos sabés que es toda una determinada mercadería, un trigo, con una determinada calidad que viene desde la variedad, y un determinado tratamiento fitosanitario. Entonces, de esa forma, vos tenés segregados los lotes, y ordenada la planta, en función de la calidad, tanto física como química. Entonces, a partir de ahí vos podés ya tener todos los datos que necesitas para poder plantear la trazabilidad interna, y tener los datos, cuando envasás esa mercadería o la procesás, saber de qué lotes vienen, y a partir de ahí tener toda la historia para atrás. La idea de Astreis es que, si hay algún problema, lo sepamos lo antes posible, antes de entrar a la planta, porque cuanto antes lo sepamos, más barato es la solución. Si nosotros tenemos una contaminación con un insecticida complicado, y esa contaminación la descubren en Europa, eso cuesta carísimo, ¿no es cierto? Y el tema de los niveles máximos de residuos, es un tema que está hoy por hoy en boga en todos los países, y en algún caso hasta puede llegar a ser interpretado como una barrera para la ancelaria, de muy difícil objeción, digamos, o de muy difícil puesta en cuestionamiento, ¿no es cierto? No hay quien vaya a poder cuestionar que una mercadería tiene un determinado nivel de exceso de residuo, o no, aunque ese exceso sea completamente inocuo para la salud. Entonces, cada vez que realiza lo que tenemos que ver es de los problemas, solucionarlos lo antes posible que entre la planta, porque eso es mucho más barato, y le podemos dar cualquier otro destino. Ejemplo, supongamos un maíz producido en el norte en zona de Picudo, que haya tenido un problema con algún principio activo complicado para el control de Picudo. Bueno, esa mercadería debería ser, por ejemplo, destinada a etanol, y no utilizada para embarcar a Europa, porque ahí vas a tener un problema. Si vos no tenés un control previo de lo que estuviste haciendo, lo que vas a estar haciendo probablemente es contaminar un embarque y generar extra costos donde después el europeo no te compra. ¿Entendés cómo es el espíritu de trabajo? Entonces, la idea es, a partir de eso, poder saber cuáles son los mercados habilitados para la mercadería en función del tratamiento que le hiciste. Nosotros también trabajamos con multidestinos. Estamos trabajando con los niveles máximos de residuo admitidos por la Unión Europea, por Brasil. Ahora estamos cargando el Códex y estamos cargando China, que también es un destino que se está complicando en ese sentido. O sea, China piensa en un par de años controlar los residuos de absolutamente todo lo que importe. De hecho, fíjate que está pidiendo certificados de COVID-19 free, digamos. Es un temita que habría que discutir. ¿En términos prácticos es practicable y es posible de implementar? Un COVID-19 free es imposible. ¿Cómo hacés? ¿No tenés algo que vos tengas? ¿Una planta donde vos consolides dentro de tu propia planta? Ahí sí, podría ser. Pero en cuanto vos dejaste que la manipule alguien externo, una planta de consolidación, o lo que fuera, no tenés manera. No hay forma. Igualmente, en barco, la mercadería debería llegar con partes del ARN que probablemente sean detectados mediante un examen, pero que no tenga virulencia. Eso es lo lógico. Pero digamos, como que, te lo cito como ejemplo de empezar a poner barreras que son, bueno, no sé, discutibles en alguna medida, pero barreras al fin. Por lo cual, o podemos quejarnos y no hacer nada, o podemos ser proactivos y tomar los controles necesarios y poder trabajar en paz. Adrián, ¿y el programa trabaja con determinados cultivos? No sé, trigo, soja, maíz, girasol, o es más amplio el abanico? Trabajamos con 11 cultivos. Se puede también incorporar, por ahora no están incorporados, pero es perfectamente viable poder incorporar frutícolas también. Pero hoy trabajamos con arroz, con trigo, con cebada, con soja y todos sus tipos, soja no GMO y GMO, con maíz y todos sus tipos, o sea, maíz flint, maíz pizzingallo, maíz blanco es muy poco lo que se hace, y maíz común. girasol y sus tipos, o sea, lo que sea alto oleico, girasol común y confitero, porotos, garbanzos, arvejas, chía y maní. Finalmente, Adrián, agradeciéndote enormemente el tiempo que nos has ofrecido para conversar sobre este tema, queremos que nos cuentes cuáles son, vos nos explicaste sobre el inicio, cuál es el plan de acción dispuesto por la Unión Europea, también nos contaste respecto de China y esta situación, ¿cuáles son, ya a partir de tu expertise de tantos años manejándote en el sector, lo que vendrá en comercio internacional, y por qué la importancia de esta trazabilidad, de la que hace muchísimo tiempo se habla, pero que va generando distintos instrumentos? No me cabe, a mí no me cabe duda que el mundo va hacia sistemas de comercialización y producción donde el impacto ambiental sea una cuestión fundamental a ser tenida en cuenta, ¿no es cierto? Y dentro de eso, por supuesto, el uso de los determinados principios activos. Como te decía al principio, la pandemia de COVID-19 aceleró absolutamente todo, aceleró lo que estaba mal a nivel de que se rompa y aceleró lo que venía implementándose bien a nivel de que se acelere y se implemente ya, digamos, eso es un poco así. Si vos calculás que la Unión Europea te está pidiendo que de acá al 2030 el productor tiene que reducir un 50% el uso de principios activos que utiliza para producir algo, te está dando un mensaje claro, te va a decir que voy a seguir controlando y voy a estimular fuertemente no el pasaje total, por ejemplo, a principios activos biológicos, pero sí la necesidad de empezar a implementar estrategias productivas en base a biológicos, donde el biológico pueda tener un complemento muy bueno con el manejo químico y que permita reducir y no reducir los niveles productivos, porque acá el desafío es bajar los niveles de utilización de principios activos tradicionales, pero mantener los niveles de productividad. Entonces, yo creo que aquí los biológicos, cosa que se está empezando a trabajar, empiezan a tener un papel fundamental, donde vos podés tener potenciadores de acciones de fungicidas, potenciadores de acciones de insecticidas, entonces vos podés sin reducir dosis reducir la cantidad de tratamientos y demás cosas que lleven a cumplir este objetivo, pero lo fundamental es que vos tenés que mostrar que lo estuviste haciendo, o sea, no basta solo con decir que lo hiciste, sino que lo tenés que mostrar y certificar de alguna manera y ese manejo no puede ser mezclado con alguien que no tenga en cuenta estos parámetros porque estás perdiendo valor. No quiere decir que no te van a comprar, te lo van a pagar un porcentaje importante menos porque van quizás a asumir ese riesgo, ¿entendés? Entonces, hay una cuestión muy sencilla que acá hay que separar al que ya empieza a entender el mensaje al que no lo entiende, al que no lo entiende, bueno, no lo entenderá y seguirá su camino, pero el valor de la mercadería va a ser diferencial. Pero yo creo que esto es un tema que llegó para quedarse y hay que ir implementando estrategias productivas que no solo tengan en cuenta lo que pasa en el lote, sino lo que pasa tranqueras afuera, que no solo el mercado en cuanto vale, sino que la calidad química de la mercadería sea óptima y trabajar en forma de cadena y no como eslabones aislados como en muchos casos se hace ahora. Adrián Poletti, titular de ActRace, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros, por la claridad de los conceptos y por ayudarnos a ver lo que ya está y lo que vendrá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!